En este momento usted iniciará un recorrido por las unidades de la nueva refinería de Cartagena, que por su diseño y tecnología es la más moderna de Latinoamérica. La nueva refinería de Cartagena producirá combustibles limpios para el país y para el mundo con tecnología para una operación amigable con el medio ambiente. Su encendido y puesta en marcha se da secuencialmente, es decir, paso a paso. Son grupos de plantas que entran en operación de forma consecutiva con los controles, verificaciones y pruebas para garantizar la seguridad e integridad de las personas y de los equipos. Ahora sí, iniciemos el recorrido. Las primeras en estar listas son las unidades de servicios industriales, importantes para generar energía, agua y otros servicios básicos que permiten la operación de toda la refinería. Este grupo la conforman 17 plantas, entre las que se destacan las de agua cruda y tratada, agua potable, energía eléctrica, vapor, gas natural, aire, oxígeno y nitrógeno. Ya tenemos la refinería con los servicios básicos para operar. Ahora veremos cómo a través de tres grupos se van encendiendo cada una de las unidades. El grupo 1 lo conforman las unidades de autogeneración de energía y gas, tratamiento de aguas de procesos para su reutilización, gas saturado o purificadora de hidrógeno, gas combustible, hidrógeno de alta pureza para insumo de otros procesos como retirar el azufre de los combustibles, hidrotratadora de diésel para la obtención de diésel con bajo contenido de azufre y la unidad de crudo donde se inicia el proceso de refinación. Aquí el crudo entra directamente al horno donde se calienta a temperaturas sobre los 380 grados centígrados. De ahí pasa a su torre de destilación atmosférica y por evaporación ocurre una separación física de los componentes del petróleo. Los componentes más livianos como el gas, la gasolina, el kerosene y el diésel suben y los más pesados se quedan en el fondo para convertirse en insumo de otros procesos. Los componentes más pesados mezclados se llaman fondos atmosféricos y van a la torre de destilación al vacío, donde se separan en gasóleos pesados y combustóleo. Los productos derivados de los anteriores procesos podemos ordenarlos de los más livianos a los más pesados y se utilizan para. El propano y butano se comercializan como GLP para consumo industrial o como insumos para otras unidades de la misma refinería. Nafta como componente de gasolina o para exportación. Kerosene, que tratado con soda cáustica produce jet o combustible de aviación. Diesel, que pasa a un proceso de hidrotratamiento con hidrógeno para producir diésel de muy bajo azufre para consumo nacional o exportación. En este bloque, la segunda unidad en entrar en servicio es una de las dos hidrotratadoras de diésel. Aquí, el diésel que se produce en las unidades de destilación y craqueo requieren ser depuradas para eliminar el azufre que poseen. Para ello, entran a la unidad de hidrotratamiento, donde reaccionan a alta presión con hidrógeno en presencia de un catalizador y se obtiene diésel de muy bajo azufre, es decir, de menos de 10 partes por millón. El segundo grupo está asociado a la unidad de hidrocraqueo compuesto por las unidades de purificadora de hidrógeno, hidrógeno de alta pureza para insumos de otros procesos como retirar el azufre de los combustibles, generación de aminas, recuperadora de azufre, hidrotratadora de diésel para la obtención de diésel con bajo contenido de azufre, hidrocraqueo. La primera de las unidades del segundo bloque en entrar en servicio es la unidad de hidrocraqueo de alta conversión al recuperar el 98% de productos valiosos. A esta planta llegan cuatro corrientes, tres calientes y una fría. Las calientes son gasóleo, gasóleo pesado y aceite liviano, y la fría, gasóleo proveniente de tanques de almacenamiento. Estas cargas llegan a un tambor donde inician un proceso de filtración para remover las partículas de azufre y otros residuos del hidrocarburo. Una vez filtrado, se regula el calor de la mezcla en un tambor antes de pasar al reactor donde se produce una nueva ruptura de moléculas para obtener unas de menor tamaño que forman el diésel de bajo contenido de azufre y el combustible de aviación o jet A1. En el grupo 3, asociado a la unidad de coque de petróleo, finaliza el proceso de producción. Está conformado por las siguientes unidades. Hidrotratadora de nafta, butano, alquilación, craqueo catalítico FCC, coquización retardada, manejo de coque de petróleo. En este bloque se concentra el mayor número de unidades de proceso. La unidad de coque produce el coque de petróleo, el último de los productos que se puede obtener del proceso de refinación. Si bien no es el de mayor valor comercial, es necesario porque contribuye a elevar el nivel de conversión de la refinería. En este caso, pasa del 74% al 97%. De este proceso se deriva gas combustible, nafta de coque, gasóleo liviano y gasóleo pesado de coque y 2.500 toneladas diarias de coque para exportación. La unidad de craqueo catalítico, al igual que la unidad de hidrocraqueo, convertirá los gasóleos provenientes de la destilación al vacío en productos más valiosos. Moléculas en presencia de un catalizador dan como resultado gasolinas y propileno, materia prima para la industria petroquímica que se vende a Essentia, empresa de ecopetrol. Cierra el ciclo de puesta en marcha de la refinería, la unidad de alquilación. Esta tomará un producto de la unidad de craqueo catalítico llamada olefina y con isobutano y ácido fluorídrico como catalizador, producirá 9.700 barriles diarios de alquilato que serán mezclados con las gasolinas para obtener combustibles de alto octanaje. El Centro de Optimización Remota, COR, es el cerebro que dirige todo este complejo. Conformado con 16 consolas de control y 96 pantallas operadas por especialistas de procesos. De esta forma finalizamos el recorrido por el proceso de la nueva refinería de Cartagena, la que llena de orgullo a todos los colombianos por ser el proyecto de infraestructura más grande del país en la historia reciente de Colombia.